hola 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 buenas tardes damas y caballeros niños y niñas creaturos y creaturas aquí estamos ya a veces se yo hola cómo están ustedes hombre gusto en saludarlos es una chulada poder platicar con ustedes todos los días un saludo para toda la gente chula y con el ruido de los camiones oigan estamos en guadalajara pero todavía se me quedó algo en el tintero ya del medio de yucatán porque no me acordaba yo del nombre del teatro pero para eso no tiene unos amigos carlos fuentes arguelles compañero locutor una extraordinaria voz parte grandote pues allá estaba trabajando también allá en la cw y con josé antonio también otro compañero que desgraciadamente ya no está entre nosotros bueno y el rápido que mando mensaje es el teatro fantasía fantasía y aparte había otro muy importante que también me lo recordó el peón contreras y si era muy elegante ese teatro era mucha categoría y ya les había platicado que estábamos del lado izquierdo del cuadrante la 550 y la 600 y dice él que ellos hacían una frase porque a mí ya no me tocó y me vine antes que decía este qw los primeros del cuadrante no somos los otros que los otros eran pues el lado cuadrante el lado yucateco del cuadrante de su radio y pues eran como cinco estaciones de un sorde y otras dos o tres que andaban por ahí o sea era un núcleo bastante fuerte de estaciones compitiendo con nosotros que éramos solamente dos estaciones completamente alejados de donde estaban ellos parece ser que ahora la zeta es la de fórmula pero la cw era una estación bastante importante teníamos un teatro estudio muy padre ahí presenté yo por ejemplo a los gontejo que luego se fueron a méxico y se convirtieron en un gran éxito un trío sensacional que tal pero lo que pasa es que en yucatán en todas las casas hay artistas uno toca el piano, el otro la guitarra, el otro violina, el otro bajo, el otro canta el otro es compositor no puede ser por ejemplo que en la xcw los grandes locutores pues el 80% eran yucatecos esos son terribles, son sensacionales son los de la hermana república de yucatán bueno en guadalajara ya les dije que yo trabajaba en canal 4 trabajaba yo también en canal 58 que por cierto era una de las estaciones más reconocidas en la república mexicana tenía por los primerísimos lugares siempre en el rating de la ciudad de guadalajara porque había muy buena programación y aparte pues se traían gente de fuera siempre grandes locutores ahí pasaron muy muy buenos locutores de méxico pasaron ahí por canal 58 que por cierto estaba muy bonito en Vallarta en Vallarta una zona muy popis y nosotros estábamos en el segundo piso y había una fuente de sodas, un cafecito con sus mesitas y todo y nosotros estábamos con una una cabina en medio toda de cristal el operador y nosotros y luego hasta el fondo estaba la la sala de grabación y la gente iba ahí al café nada más para vernos como si estuviéramos en el zoológico háganme cuenta que nosotros éramos los chinguitos y la gente dijo y nos aventaban cacahuates había un compañero que estaba medio desafiado como cada dos horas con una coca cola pero una cosa increíble no sé para qué lo quería y para querer servir pero de que estaba pegado pegado a eso de hablar una coca cola con una coca cola con una coca espirina hombre de que son las cosas y bueno pues la programación es una programación muy buena les digo de una programación muy pareja pues prácticamente medio turno yo creo y grabábamos grabábamos las cuatro horas que nos correspondían para el domingo nada más presentar las canciones ya estaba la programación y ya terminamos y el domingo descansábamos y conocíamos de parrante en México se quedaron sin trabajo Alejandro Rodríguez Mora y me habla su esposo y me dice oiga pues está aquí tirado en la cama y pues mándenmelo acá yo a ver dónde lo coloque y lo coloque en una estación de música folclórica le fue muy bien y me traje a otro a José Castillas Pepino Servitore que eso sí lo incorporé también allá a Canal 58 porque era un locutor de radio variedades Rodríguez Mora era un locutor un poco más serio por eso que hacía la serenata y quise ver que luego la hizo precisamente Carlos Fuentes él y José Antonio éramos los tres que estábamos allá de México en Mérida y cuando les dije yo que me quería cambiar y que ya trabajaron unos cuantos meses yo creo dos dos meses o algo así a León a la XC León ahí también llegaron los dos y me corrió una cosa terrible que pasaba allá no sé cómo esté ahora pero había muchos alacranes pero muchos alacranes estaba un amigo de nosotros ahí trabajando le agarró una caja y ¡pam! se le pega un alacrán por este reino teníamos que llegar al cuarto donde estábamos porque pues mi mujer se quedó en México y yo pues este iba y venía campos entonces esa cosa de los alacranes era terrible porque había que llegar en la noche levantar las sábanas buscar abajo de las camas en esa temporada el gerente de don Alberto Humberto Navarro tuvo un hijo y una mañana y una mañana amaneció muerto me lo había picado en la cara un bebecito no dije yo esto no lo aguanto porque resulta que luego fumigaban una colonia y veías tú que en las paredes se iban avanzando los alacranes buscando la salida y se venían en otras colonias el periódico decía todos los días hoy van tantos muertos por piquetes y y que era terrible es más le picaba uno el alacran y salió me pico un alacran y súbese a un coche y a la Cruz Roja para la vacuna pero la reacción era si no te morías era terrible ay que cosas tan maravillosas pasan en la vida bueno regresamos a a Guadalajara donde se comía riquísimo hay unos tacos de carnitas a su mecha enfrente del canal había un restaurancito donde hacían un pozole no te lo acabas de chulada que comida tan rica nosotros acostumbramos mucho a ir al restaurant bar que tenían los hermanos reyes en la calzada de independencia y casi frente a a San Juan de Dios al mercado o a la plaza del mariachi por ahí cerquita y entonces venía muy bien porque pues era gente del medio ahí estaban siempre ellos se turnaban los hermanos para manejar ese lugar que siempre lo tenían bien atendido y con muy buena clientela y pues por supuesto había muchas cosas que hacer en la televisión y yo era el locutor comercial de los partidos de fútbol de la lucha libre del box y pues me tenía que aventar a veces el fin de semana muchas horas y luego irme echar unas copas y en la mañana tratar de levantarme había que usar antes el mediodía que era el partido un día me desperté a las once y media y tenía que arrancar el partido me imagina ustedes la carrera y que me meten por toda la creación de independencia hasta el estadio Jalisco terrible asuntacho pero lo más bonito de todo fue que resulta que el señor gobernador del estado en aquella época el profesor Gil Preciado todos los viernes llegaba al canal y tenía quince o media media hora para platicar cada semana de lo que había hecho durante la semana y los proyectos que había para la siguiente etcétera etcétera y pues a veces en el pasillo nos cruzábamos y platicábamos y solito no es como ahora de que todo el mundo anda con guaruras y todo no no él llevaba su carro se lo dejaba fuera del canal en la calle Alemania y se subía y se iba y tranquilo sin ningún problema y una de esas pláticas pues lo convencimos de que podíamos hacer un festival como había en Europa como había en muchos lugares para traer turismo en una época que fuera muy tristona y pues empezamos a armar un proyecto donde había corillos de toros partidos de fútbol eventos en un parque muy grandote que hay allá en Guadalajara aprovechar también la quinta de Sousa en fin había muchas cosas que preparamos porque ya les dije que habíamos hecho programas de carácter nacional que se originaron desde ahí como como lo que hacíamos con esta niña que yo decía las terresuras de Evita creo que así se llamaba patrocinado por el Mostil el torneo Weber Saber patrocinado por las plumas Weber y el de el de Canelita que era una chocorretera pero no me acuerdo cuál ya hace tantos años de todo ese radio que la memoria no me da para tanto por lo más que trato de acordarme y lo convencimos a través del DIF porque en aquel tiempo no se llamaba DIF y se instituyó lo que hoy es ya una tradición en Guadalajara que son las fiestas de octubre pues nosotros fuimos los que metimos la cuchara para que se hiciera tanto Mario Lincón que era el gerente de la estación y yo que era el de las ideas el que aportaba todas las ideas ahora que estaba lo de la cuarentena en todo su apogeo casi no pasaban camiones no había movimiento pero ahora como ya tenemos aquí el semáforo de naranja pues pasan muchos camiones pero pues así es la vida la vida tiene que continuar y este tipo de cosas que nunca nos fijamos nosotros cuando venimos a esta casa de que íbamos a tener este ruido constante en el que ya nos acostumbramos lo tomamos como de chusca de 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 chismorreo porque aparte nosotros tenemos un estudio de grabación allá arriba en un lugar que se llama Ruf Garde no no está bonito aquí con una azotea muy bonita allá arriba se ve toda la ciudad de Quereto por la noche los hermanos que no podemos hacer fiestas ahorita porque estamos desaprovechando todo esto ahorita que está haciendo calorcito y todo pero pues se va a componer el asunto bueno creo que ya me excedí si ya me fui de largo pero hasta es tanto que platicarles bueno ¿sabe quién me está viendo? doña Verónica Valdazo ¿saben ustedes dónde está allá? en España cuantito un abrazote muy fuerte a su niño compañero de trabajo en Estéreo 91 allá en Nuevo Laredo se casó entonces el marido estaba se fue a trabajar allá no, pero se fueron a dos veces anduvieron para arriba y para abajo y ahora se quedaron ya 10 años allá en España un abrazote a ver, ¿quién más hay? a Beba Moreno te mandé un recadote y no me has contestado, así no se van a andar por este mundo a Don Manuel Fernández, Landeros, Lona es cliente ya va a tener que dar un calendario ya porque si no así no se van a andar por este mundo Mario Alberto Murrieta vámonos, ¿cómo no? Erika Ibarra Rueda uy 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 es que me está dando el sol por acá entonces no alcanzo a ver muy bien Antonio Hernández Javier Orozco luego los recados están más largos y resulta que acá no los alcanzo a ver hasta después Raúl Ezequiel Morales Verónica Verónica Don Carlitos Girón que también está siempre viéndonos Doña Gloria González un abrazote les digo a Gloria y pues no sé si son grandes o pobrecitos etcétera dice que me están viendo pues yo también los estoy viendo bueno eso quisiera estarles viendo pero no bueno pues que creen que ya me tengo que ir porque ahora no dejen fijarse en la lumbre tengo que cambiar los pañales a mí jajaja 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 pero nos vemos mañana uy 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 ay 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 pórtense bien que es gratis bye hola ya llegué señoras y señores damas y caballeros niños y niñas creaturos y creaturas aquí estamos ya de nuevo en este esquema ya viernes que chulada aunque bueno es un viernes como cualquier otro día incluyendo sábados o domingos o lunes o martes porque encerrado uno en la casa pues cualquier día es completamente igual al otro llevo más de cuatro meses encerrado aquí febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio yo creo que es cinco meses pero me entretengo mucho con la radio hay muchas cosas muy interesantes yo todos los días estoy al aire de cinco a seis de la tarde con la que es la tarde luego de seis a siete a la hora de los novios un programa tradicional que se vio en Radio Variedades en México y a las nueve de la noche el gran éxito de la mano pachona en YouTube y en la radio de Barretmata ya tenemos once mil sesenta y tantos suscriptores más de un millón de minutos cada veintiocho días que ven los videos que tenemos ahí cada uno de ellos con cincuenta y cinco mil vistas no, no, no increíble me da mucho gusto me da mucho gusto que todavía esté funcionando mi edad je, 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 je porque todavía se puede uy, 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 ya, ya, ya bueno, estamos en Guadalajara mi esposa mi hija Sara y su servilleta muy bien ella iba muy seguido porque pues imagínense yo trabajando en la radio trabajando en la televisión pues eran muchas horas los sábados teníamos box o lucha libre los amigos tenía fútbol total que yo trabajaba mucho pues mi mujer sola sin amigos sin nada ahí en el departamento pues seguimos iba a mí con la niña así estuvimos casi todos esos años que me andó sin Guadalajara pero yo tenía mucho trabajo mucho trabajo recuerdo a Canerita si se acuerdan se llama León no me acordaba yo de cuál era su nombre porque estuve yo refrescándome cómo se llamaba Canerita porque aparte era locutor y aparte era el cronista deportivo su hermano también había muchas familias trabajando ahí por ejemplo de los operadores había un hermano de Marco Antonio Muñiz y había un hermano de Manuel Muñoz las cosas eran muy bonitas y nosotros decía yo unos sábados terminábamos de trabajar en Canal 58 que grabábamos lo del domingo y pues nos juntábamos los locutores y nos íbamos ahí había unas pues restaurantes con sillas afuera no es lo bonita esa parte de Guadalajara es miro ya y pues ahí comenzaba nuestro tristear echándonos unas chelas antes de irme yo a mi casa a estar con mi mujer y luego prepararme para los eventos de la noche pero si yo me inventaba mis dos tres cervecitas y muy rico hasta ahí aunque muchos de mis compañeros pues si no le paraban hasta el lunes que tenían que regresar pero yo sí tenía mucho trabajo lo que me daba muchísimo muchísimo gusto porque pues aparte conocí mucha gente muchísima gente en Guadalajara que me hicieron la vida mucho muy agradable imagínese pues trabajando en la televisión donde quiera que te pares pues te saludan y te piden autógrafos y todo ese rollo es muy bonita esa vida estuve yo en el 63 64 65 en una de esas el que se va de vacaciones fue el que me llevó a Guadalajara Mario Rincón se va a Europa un viaje de más de 28 días y en este negocio siempre hay muchas envidias y pues no faltó el que se quedó en el lugar de Mario entonces hacerme la vida pesada de esos días y por alguna circunstancia que yo les digo trabajaba dos horas en el que era 58 regresaba a la televisión luego de la noche trabajaba yo otra vez en la radio entonces un día creo que llegué tarde al turno no a un programa sino al turno y me quiso suspender tres días y lo hice la primera vez que me pasa esto pues no para que esta sea la última te vamos a suspender tres días no te vas a suspender mejor líquidamente ah pues sí ni tardo ni perezoso me líquido y me fui yo con tan sagradano que era el hijo del dueño de la estación que era 58 lo que me pedí si ya se te cumplió ya no estoy en la televisión vengo a trabajar contigo y me dice y me dice pues este ¿sabes qué? este no no se va a poder que es la que se cayó por asomarse bueno entonces de esas cosas del destino me contacta Moncada Crabos Macorell me dice oye ya no sé estaría en Guadalajara te necesito acá vamos a abrir una estación que se llama ABC que está en Los Reyes La Paz y vamos a poner Los Reyes de la Popularidad y necesito voces como la tuya el estilo de radio variedades y la BF y etc te vienes pues dije que aquí aquí soy y ahí vengo con mi hija y mis pues todo lo que tenemos allá de la sala del comedor pues todo ahí va vámonos a la Ciudad de México lo que nunca me dijo es que la estación estaba en Los Reyes La Paz muy cerca de Texcoco y digamos como en aquella época se utilizaba era un locutor con dos horas de cabina otro locutor con dos horas otro locutor con dos horas y luego regresabas tú a hacer tus otras dos horas porque eran cuatro horas de turnos diarios pero cortadas luchadas y yo tenía que ir imagínense digamos por Elmita de Xtapalapa por aquel rumbo por la casada de Tlapan y Elmita de Xtapalapa por ahí por ese rumbo donde está los estudios de Churubusco etc bueno inclusive hay una gasolinera ahí en la esquina muy grande pues esa es de los tíos de de Sara y espero que sea todavía de ellos o de la familia de los hijos total que de ahí tenía que irme pero Raúl y Benós todos los días varios kilómetros hasta los Reyes de la Paz transmitíamos desde la planta transmisora y las hostinas estaban en el Paseo de la Reforma en México entonces cada 15 días íbamos a cobrar y en una de esas pues llego cobro y digo voy a pasar a ver a mis cuates de de Radio Centro una pasadita por ahí y veo que está un cuate que ay Diosito santo esa fue una parte muy desagradable de mi vida por allá resulta que él acaba de llegar de Monterrey porque lo que se le había llevado Panchito Aguirre y yo lo conocía muy bien porque él se había casado con una muchacha que vivía en mi tierra en Tampico al lado de mi casa de la familia Castilla muy querida muy aceptable su familiaridad con todos nosotros porque pues eran gente muy importante uno de ellos era el doctor el doctor que me curó una vez que me rompí el brazo y se casó con ella y este y probablemente hubiera un serio algo algo tenía este cuate que me dijo oye no 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 me acaba de traer Pancho y este necesito que te venga no estés ahí en esa estación estar lejos vete te voy a meter aquí a Radio Éxitos aquí a Radio Centro así que ven y renuncia y mañana ya estás trabajando acá y dije pues ok dime todos los días dos veces hasta allá pues mejor me quedo acá y renuncie y pues me presento al otro día y me anuncio con él y salí espérate un ratito siéntate aquí no te muevas de entrada ni siquiera me pasó una oficina no allá arriba afuera llegó la hora de la comida salió y dice en la tarde nos vemos y llegué en la tarde y sale la noche y no no puede ser nada por ti este mañana y que creen me tuvo tres meses en esos tres meses fue suficiente para perder todo lo que yo tenía lo poquito o mucho que yo tenía pero lo que más me dolió es que perdí pues un poquito más adelante porque se se enfriaron las relaciones entre mi mujer y yo por la simple y sencilla razón de que yo no tenía trabajo y yo estaba siendo mantenido por la mamá de ella difícil una situación muy difícil tres meses llegó un momento en que pues tenía que pedir prestado empeñar cosas etc para salir de paso pero más así hasta que una buena tarde sale de ahí Porfiro Reina que era un representante de los discos Orfeón y me dice oye te invito a café y nos vamos al café y me dice oye ¿quién te ofreció que trabajaras en Darío Centro? le digo pues Juliano de tal pues fíjate que yo estuve cerca de ahí en una junta y se te mencionó de que estamos allá afuera y que pues tenías ganas de trabajar etc y el que se opuso fue así que no esperes nada de él pero yo te ofrezco una oportunidad de trabajo se me abrió el cielo pero de eso les voy a platicar después antes quiero recordar a Susano Santos Flores allá de Bodrajara porque fue mi compañero en el canal 58 y quizá ve fue mi compañero en el canal 4 y su esposa fue Gloria creo que se llamaba fue compañera mía en el canal 4 yo me vine como le dije a la Ciudad de México pero ya por 1968 unos años después o el año siguiente dos años después de que lo pilló de Guadalajara desapareció Susano Santos Flores y ella se paseaba por todo el pasillo amplio ahí de Televisentro se perdió escuéntremelo por favor y llore y llore haciendo un drama pero gigante gigante y resulta que Susano Santos Flores que era muy querido en México en Guadalajara perdón porque él era el cronista deportivo de las chivas él narraba todos los partidos de las chivas y era muy querido en el pueblo pues no aparecía y toda la gente tratando de ayudar y buscar pero resulta que esta tipa su mujer junto con un cuate que ella tomaba clases de actuación y uno de ellos encontró un cuate de Colombia mucho más chico que ella y entre los dos mataron a manto vasos frente a su casa a Susano Santos Flores gran querido amigo y lo medio enterraron enfrente en un solar baldío y mientras ella lloraba y lloraba y lloraba hasta que lo encuentran y la policía hizo las investigaciones y total que vieron con que ella era la que lo había matado junto con este paten que le dio de batazo fríamente recibió la sentencia y tal como si no hubiera pasado absolutamente nada le dieron bastantes años de cárcel y finalmente salió dice que fue a pedir chamba de locutora al canal 4 sin vergüenza la tipa me dolió mucho porque era un gran compañero era un gran amigo y pues descanso en paz no quería dejar pasar ese momento de Guadalajara porque pues son gente que no me va conociendo como decía yo conocimos mucha, mucha gente allá en la Perla Tapatía pero ahora ando acá en Guadalajara en la Ciudad de México pero de lo que pasó después de que me tomo el café con Porfirio Reina te los platicaré el siguiente no es mañana ni pasado sino hasta el lunes uy 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 ay ay pórtense bien déjenme saludar a la gente que está con nosotros porque luego no me da chance de nada los empiezo a revisar después y me encuentro que me mandan datos y todo pero pues aquí no aparecen y eso es una tristeza dice Dani Procel cordial de salud don Víctor recibo un fuerte abrazo Gabriela Zapata buenas tardes a Bridgete Salinas saludos Gabriela Zavala Samuel Comando Juanita Rubalcaba Gabriel Zapata Gabriel Zapata a ver porque déjenme bajar de aquí porque hay mucha luz y entonces no alcanzo a ver pero ahora sí ahora sí a que cuente el relato de sus trajes eso se hará mucho después porque apenas vamos en los 60's Víctor Manuel Arcos mi queridísimo Docayo un saludote muy fuerte muy grandote dice que me quiere visitar la próxima semana pues acá lo espero caballero porque tenemos muchos proyectos muy buenos Jorge García mi hermana Sagra Bárbara Romo Ernesto Soto Edras Neri saludos igual un cuate es chulo es bonito Ricardo Guerrero dice Belimar Muñoz que gusto por fin lo veo lo veo en vivo saludos a Víctor Adriana Adriana Dardón López Manuel no sé qué dice saludos desde Acapulco José Luis Calderón Navarro gracias a Ricardo Guerrero aquí Juan Antonio Hernández López Ricardo yo estoy en la radio porque usted me sembró la idea les digo me echan la culpa de todo pero así es la vida señoras gracias oigan ya me voy estoy no tengo ni los fijoles ni tengo que cambiar sino que voy a estar preparando el programa que sigue que es a las cinco de la tarde al caer de la tarde aquí en la radio luego viene viene la hora de los novios a las seis y no se pierdan al nueve de la noche tengo la mano pochona ahí estamos contando muchos chistoretes no chistoretes no es cierto los chistoretes son la que de la tarde no muchos relatos muy interesantes pero muy interesantes que seguramente se van a prender ustedes porque eso causa adicción yo sé lo que les digo cortense bien uy 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 ayayay